por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu creador visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste tú eres nuestro consolador donde dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción gloria a dios padre y al hijo que resucitó y al espíritu consolador por los siglos infinitos amén o dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a él para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén ven precioso espíritu santo toma el control de mi mente de mi corazón de mi espíritu toma el control de este lugar y que nada me robe la gracia de este momento de oración y de esta treintena en que me voy a acompañar y voy a acompañar y voy a conocer y voy a deleitarme en la vida y en el amor del precioso santo hombre de dios el humilde carpintero de nazaret mi amado san jose vamos a contemplar los ocho misterios del rosario de san jose el primero es el anuncio del ángel de que lo concebido en maría es obra del espíritu santo tomemos un momento para meditar cada uno de los misterios y vamos a repetir siete veces entre cada misterio en honor a los siete dolores y a los siete gozos de san jose san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús jose y maría os doy el corazón y el alma mía el segundo misterio es la búsqueda de posada en belén san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús jose y maría os doy el corazón y el alma mía el tercer misterio es el nacimiento del niño jesús en belén san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús jesús jose y maría os doy el corazón y el alma mía el cuarto misterio es la presentación del niño jesús en el templo ofreciendo un par de tortolas o de dos palomas San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía El quinto misterio es la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús Y de María, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Y de María, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María El sexto misterio es el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía El séptimo misterio es Jesús perdido y hallado en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía El octavo misterio es la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. espejo de paciencia, ruega por nosotros, amante de la pobreza, ruega por nosotros, modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros, gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros, custodio de las vírgenes, ruega por nosotros, amparo de las familias, ruega por nosotros, consuelo de los atribulados, ruega por nosotros, patrono de los moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, protector de la santa iglesia, ruega por nosotros, pal de nuestra familia, ruega por nosotros, cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos señor, cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos señor, cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, le nombró administrador de su casa, y príncipe de toda su posesión, san jose, protector nuestro, ruega por nosotros, meditación para el día 16, misterios que sobraron los días en que permaneció el niño Jesús en el portal santo de Belén. Hijo, aprovecha cada momento de nuestro encuentro, no dejes escapar ni una sola de mis palabras, los consejos que te estoy dando a través de esta consagración, son para que los pongas en práctica en tu vida diaria. No busco ocupar el puesto de Jesús o el de la Santísima Virgen María. A ellos les debes profesar gran devoción y amor antes que a mí. Solo quiero ser el puente para que te acerques a ellos y vivas felizmente a su lado. Jesús es la potente luz que ilumina tu vida, es la puerta angosta por la que debes entrar, es el camino que debes andar, es el gran tesoro que te hace rico una vez lo encuentres. La Virgen María es tu gran intercesora en el cielo y la dispensadora de todas las gracias. Es la humilde esclava del Señor que te invita a ser su esclavo y a vivir según los designios que Dios tenga establecidos para ti. Es prototipo de vida que debes imitar para que seas santo. Ocurrieron grandes misterios en los días en que permaneció el niño Jesús en el portal de Belén. Una paz celestial llenaba mi corazón, mi alma experimentaba un gozo indescriptible. Un perfume sobrenatural sumergía mis sentidos en un éxtasis de amor divino. El tiempo me parecía como si se detuviese, pues al fin de cuentas estaba con el dueño y dador del tiempo. Su divina presencia eclipsaba de amor todo mi ser. En el portal de Belén se hallaba el gran misterio que pronto sería revelado al mundo entero. Misterio de amor que también se encuentra en todos los agrarios de la tierra. Corre presuroso y descúbrelo. Te sentirás abrazado en su fuego de amor. Espiritualmente serás transportado al cielo. No podrás contener tanto gozo en tu corazón. Se desparramará para contagiar a otros de esta locura de amor. Oración final. Oh celestial José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma. Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre y modelo en la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes obtengas mi felicidad eterna. Amén. Amén.